Quisiera comentar un poco la situación actual, la situación a día de hoy, 4 de marzo de 2020, en la zona en la que me encuentro relacionada con el coronavirus. Yo ahora mismo estoy en la ciudad de Padua, que pertenece a la región de Véneto, que está en el norte de Italia. Y, como sabemos, gracias a los medios de comunicación, esta zona es una de las más afectadas en referencia al coronavirus. Es decir, es una zona en la que se han encontrado muchos casos con este virus. Es decir, que las universidades, instituciones oficiales, la mayoría están cerradas, por no decir todas, están cerradas. Llevan dos semanas un poco a la espera de la evolución de esta situación. Por el momento, lo que han indicado las autoridades, bueno, han dado algunas directrices, algunos consejos, bueno, entre ellos los que están siguiendo un poco todos los países del mundo que se encuentran afectados con esta situación. Bueno, entre ellos, bueno, lavarse muy bien las manos y todos estos consejos. Y, además, también en el comunicado de aquí de Italia, bueno, he leído que recomiendan mantener una distancia mínima de un metro entre las personas. Bueno, yo hoy os quiero enseñar un poco unas imágenes que tomé ayer, un poco por las zonas en las que suele haber muchas personas. Quiero decir que yo aún no he conocido esta ciudad en su estado normal, porque ya cuando he llegado aquí ya estaba un poco esta situación del coronavirus. Entonces, bueno, lo que me han explicado es que estas zonas que os enseño aquí en las imágenes suelen estar muy llenas de gente, de turistas. Y, bueno, como vemos, están totalmente vacías. Y aquí ahora os enseño un poco unas imágenes también que tomé ayer, 3 de marzo, en los alrededores de la universidad. Bueno, me imagino que esta zona suele estar llena de estudiantes, de profesores, de personas. Y, como vemos, bueno, está totalmente vacía. Y, pues, bueno, esta es la situación a día de hoy. Hoy, como había comentado en el vídeo anterior, la última información que tenemos de la universidad es que intentarán o intentarían reanudar las actividades el día 9 de marzo. Pero, según veo en las noticias, realmente se siguen incrementando los casos de coronavirus en esta zona. Entonces, realmente veo un poco difícil que puedan cumplir esto que nos han dicho. Pero, bueno, aquí quiero comentar algo, algo que estoy viviendo un poco, un poco un cambio interno de mentalidad, vamos a decir. Porque cuando llegué aquí a Padua, hace, pues, ya casi una semana o, bueno, hace pocos días realmente, no sé, hace cuatro o cinco días que llegué aquí, mi pensamiento, y un pensamiento muy automático y a la vez, pues, analizándolo, pues, un poco egoísta, era que deseaba que parara un poco este tema del coronavirus en esta zona para que pudieran iniciar las clases en la universidad, porque, bueno, estoy aquí, pues, si he decidido viajar es porque tengo mucha ilusión de vivir esta experiencia. Entonces, mi pensamiento era este. Pero, a día de hoy, ha cambiado. Hoy, ahora mismo, realmente pienso que mi Erasmus o el Erasmus de muchas personas que estamos aquí es lo de menos. Lo más importante es que se pueda controlar esta situación, que no sigan aumentando la cantidad de casos, que no se siga expandiendo este virus, ya no solo aquí en Italia, sino en el mundo. Entonces, eso, decir que estoy viviendo un poco un cambio de conciencia y que, bueno, que a veces eso, las situaciones difíciles te producen esto, te ayudan a cambiar de mentalidad, te ayudan a ver que tú no eres el centro del mundo, sino que existen muchas otras cosas y que a veces no nos debemos centrar solo en lo que nosotros queremos o esperamos, sino que hay muchas cosas que son, en determinadas situaciones, más importantes, como es este caso. Bueno, por el momento voy a dejar este punto aquí. Voy a esperar un poco a que la universidad nos diga qué medidas va a tomar, si va a poder cumplir con esto de empezar las clases el 9 de marzo, que realmente, a día de hoy, ya como lo he dicho, lo más importante es la seguridad. O sea que, confío en que la universidad tome las medidas y las decisiones correctas para que, bueno, todos estemos bien, que al final eso es lo más importante, que todos tengamos salud y que podamos, bueno, continuar nuestras vidas. Bueno, por hoy lo dejamos aquí y hasta un próximo vídeo.